¿Se imagina celebrar el 18 de septiembre por adelantado, bailar cueca y comer una rica empanada en la plaza de su barrio? Este año algunas comunas han querido innovar ofreciéndole al público alternativas diferentes para calentar motores antes del 18. En la comuna de Santiago por primera vez se realizará Chile-Santiago te celebra en tu plaza, una fonda itinerante que recorrerá nueve puntos de la comuna con un escenario y diez food trucks para comer y bailar. Esta actividad es totalmente gratuita, lo único que es pagado es la comida que las personas consuman en los food trucks que se van a instalar, pero la actividad musical, el baile, las actividades infantiles, las actividades deportivas que se van a hacer alrededor son totalmente gratuitas para el público. Y llevar esto a los parques y las plazas tiene que ver con todo el sentido de recuperar espacios públicos con emprendimiento móvil y gastronómico como lo hace ASEGM. Tom y Rey, los charros de Lumaco y Daniel Muñoz y los Marujos son algunos de los artistas que recorrerán las plazas más importantes de Santiago, como la Yungay, Parque Forestal y Plaza de Armas. La invitación es a partir de este viernes hasta el 17 de septiembre, los días viernes, sábado y domingo. Festejar de una manera más sustentable es lo que ofrece la Municipalidad de Vitacura en el Parque Bicentenario. Este 2, 3 y 4 de septiembre la comuna celebrará con comida y juegos típicos y contará con la participación de bandas como Mazapán, los Guasos Quincheros y los Cuatro Cuartos. Aquí por ejemplo este año hemos eliminado el carbón y la leña y no hemos pasado todo acá porque estamos en una ciudad muy contaminada, con muchas ciudades de Chile, en donde tenemos que colaborar incluso en la celebración de nuestra fiesta. Pero si de fondas tradicionales se trata, las más de 50 hectáreas del Parque Bicentenario de la Comuna de Cerrillos estarán disponibles a partir del 16 de septiembre. La Semana de la Chilenidad espera recibir a más de 72.000 personas en su cuarta versión, convirtiéndose en la fonda más grande de Santiago. La fiesta familiar también contará con novedades y comodidades para sus vecinos. Es la ampliación de los estados, es mucho más diverso, mucho más amplia la oferta desde el punto de vista de alimentos y de tragos típicos. Una cosa muy importante, tienen más de 4.000 estacionamientos que nosotros los tenemos gratuitos hacia el público. Y otra cosa que es un rol social que la productora siempre va a hacer, es que los adultos mayores de 65 años nunca van a cancelar entradas, siempre van a tener acceso liberado a todos nuestros eventos. Parques y plazas serán los puntos de encuentro en septiembre, una oportunidad para disfrutar de nuestras tradiciones durante todo el mes y no solo el 18. Camila Montt, CNN Chile.